Mi nombre es Rubén Cuevas, trabajo en San Benito, Texas, y estoy con el Head Start y con la agencia de niños Incorporated. Tengo dos niños que fueron al Head Start, uno de 12 años y uno de 10 años. Mi trabajo es de director de la escuela. Tengo ya 7 años trabajando con la agencia. La oportunidad, la ventana abierta que tiene el Head Start me ha dado mucha oportunidad a mí y a mis señores y a mis hijos. Pienso que han aprendido mucho y van a seguir aprendiendo. La ventana sigue bien abierta porque todavía no terminan ellos en lo que van a tener en su educación y sus trabajos en el futuro. Y quiero yo que ellos sigan siendo parte del Head Start. Ya cuando se gradúen en el colegio y sigan su trabajo, que den su parte y estén con el Head Start. Muchas gracias. Estoy orgulloso de ser padre del Head Start. Gracias. Gracias.